El programa Turismo para Todos de destinos que no conozcan o visitar de una forma más organizada y segura nuestras playas que son un destino muy popular en esta época del año y también las nuevas rutas como nuestros pueblos, como destinos del sur del estado que también están listos para recibirlos y que tienen muchas actividades que realizar en estas fechas.